Bien, pasamos ahora a ver las pestañas. Vamos a aprender a gestionar las que se nos abren al interactuar con los elementos de una página web e incluso a crearnos otros nuevas pestañas y a cerrarlas. Antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! La página que vamos a usar para las pruebas es esta, que como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Como veis, en esta página, en esta parte de aquí, aparecen tres enlaces. Fijaos, si clicamos en el primero, se nos abre el contenido de ese enlace, pero en una nueva pestaña. Si hacemos clic en el segundo enlace, lo mismo. Y en el tercero, pues igual. Bien, pues con el procedimiento a seguir es el mismo en los tres casos, vamos a centrarnos en el primero. Lo que haremos en el programa que veremos a continuación será hacer clic en el primer enlace. Se nos abrirá esta pestaña y vamos a interactuar con el contenido de la misma. Concretamente, vamos a hacer clic en este botón. Los módulos que vamos a utilizar son Time, de la librería estándar de Python, para ir haciendo pausas y que veamos lo que va sucediendo. La clase By, para buscar por tipos de elemento. Y la función IniciarWebDriver, del módulo IniciarWebDriver UC, que desarrollamos en este vídeo de aquí. Entonces, en Main instanciamos el driver, en modo Headful y posicionado a la derecha. Cargamos la página de prueba. Y antes de continuar, debemos saber una cosa. Cada una de las pestañas que se abren en Chrome tiene un identificador único. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es cómo obtener el identificador de la pestaña que estamos manejando en este mismo momento. Y esto se haría de la siguiente manera, con el atributo CurrentWindowHandle. Este atributo contiene el identificador de la pestaña o ventana que estamos manejando en un momento determinado. Es decir, la que tiene el foco. En esta variable estoy guardando el valor y en este print lo estoy mostrando. Luego lo veremos. Bien, ahora vamos a hacer clic en este enlace de aquí. Es decir, tal que así. Hacemos una pequeña pausa para que veamos lo que va sucediendo. Y aquí ya indico en un comentario que al hacer clic en este enlace, se abrirá una nueva pestaña. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Al igual que pasa con los E-Frames, tenemos que indicarle a Selenium qué pestaña queremos manejar en cada momento. Y digo esto porque al hacer clic en ese enlace, se abre una nueva pestaña. Sí, pero aunque en el modo Headful nos parezca que esa pestaña está activa, porque como comprobaremos es la que se ve, realmente en Selenium el foco se mantiene en la pestaña anterior. Es decir, tenemos que cambiar el foco nosotros. De hecho, voy a añadir un comentario para que veamos lo que va sucediendo. Bien, ¿cómo cambiamos el foco a la nueva pestaña que se ha abierto? Pues bien, para ello podemos hacer uso de lo siguiente. Fijaos, en el atributo WindowHandles disponemos de una lista de los identificadores de las pestañas que están abiertas. Y el último elemento de esta lista siempre será la última pestaña que se ha abierto. Entonces, a modo de ejemplo y para que lo veamos, guardo en esta variable la lista y la muestro en este print. Entonces, ¿cómo haremos para cambiar el foco a la pestaña que se acaba de abrir? Pues muy sencillo. Sabiendo todo lo anterior, lo haríamos tal que así. Haciendo uso del mismo atributo que vimos con los iframes. Con el atributo switchTo y el método Window. En este caso es Window, ¿vale? En los iframes era Frame. Aquí, Window. Muy autodescriptivo. Y como argumento, le pasamos el ID de la pestaña a la que queremos cambiar el foco. Como os dije antes, la última pestaña que se abre siempre está al final de la lista. Entonces, el último elemento de la misma. Y ahora que ya hemos cambiado el foco a esta pestaña, ya podemos localizar elementos e interactuar con ellos. En este caso, hacer clic en este botón. Tal que así. Localizamos el elemento y hacemos clic en él. Y ahora vamos a ver cómo haríamos para cerrar esta pestaña. Imaginaos que por lo que sea, quiero cerrar esta pestaña con la que acabo de interactuar. Es decir, hacer algo tal que así. Pues bien, esto lo haremos de la siguiente manera. Con el método Close. Con este método, se cierra la pestaña que tiene el foco en ese momento. Como teníamos el foco en la nueva pestaña abierta, pues la cerramos y a vivir. Fijaos en que Close es para cerrar pestañas. Sin embargo, Quit es para cerrar el navegador. Es decir, si el navegador tiene varias pestañas abiertas, esto las cerrará todas. Esto, sin embargo, cerrará una pestaña. Aquí debemos tener en cuenta que si solo tenemos abierta una pestaña, esto será lo mismo que esto. Es decir, se cerrará el navegador. Así que es algo a tener en cuenta. Vamos a eliminar esto que lo he puesto para el ejemplo. Eso sí, también debemos tener en cuenta que aunque cerremos la pestaña, el foco se mantiene sobre ella. Es decir, la pestaña no existe, pero el foco está ahí. ¿Cómo puede ser? Pues es así. Entonces, para poder seguir interactuando con la otra pestaña, la que nos queda aún abierta, tenemos que cambiar el foco antes. Pero nada, como somos todos muy listos, ya sabemos perfectamente cómo se hace. Tiramos de la lista de pestañas y cambiamos a la primera. El primer elemento de la lista es la primera pestaña que se ha abierto. Y ahora ya podríamos seguir interactuando con la primera pestaña, lo que queramos hacer. Que yo, como no voy a hacer nada más, pues pulsar Enter para continuar y se cerrará el navegador. De hecho, fijaos, voy a cambiar este Quit por Close. Y así, como solo tenemos una pestaña abierta, veréis que el navegador se cierra. Guardo y lo ejecuto. Pues bien, como veis, aquí se nos muestra el identificador actual, nada más iniciar WebDriver. Esta es la pestaña que se ha abierto al iniciar WebDriver, el identificador de esa pestaña. Hacemos clic en el primer enlace. A continuación, mostramos la lista de las pestañas abiertas. Como veis, esta es la primera en la que estábamos. Y esta es la nueva que se ha abierta. Cambiamos el foco a esta última. Localizamos y hacemos clic en el botón. Y cerramos la pestaña, la pestaña actual que estamos en esta. Así que es la que se cierra. Con lo cual, se queda abierta la primera. Y ahora, si pulso Enter en continuar, se ejecuta el método Close. Y como solo nos quedaba una pestaña abierta, al cerrar esa pestaña, se cierra el navegador. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos abrir nosotros una nueva pestaña. Pero para ello, en vez de hacerlo en el programa, vamos a hacerlo en el depurador. Así creo que os lo puedo explicar mejor. Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a aprovechar el programa que acabamos de hacer y justo después de abrir esta página, vamos a hacer un Breakpoint. Con lo cual, se abrirá el depurador y a partir de aquí os muestro lo que quiero enseñaros. Bien, lo ejecuto. Bien, pues ya lo tengo abierto. A partir de aquí es donde empiezo a explicar mis movidas. Bien, lo primero, vamos a ver el identificador de la pestaña que está abierta ahora mismo. Es este. Y ahora os voy a mostrar dos formas distintas para abrir pestañas. Cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Cosas. Así que estar atentos. La primera forma sería la siguiente. Usando el método NewWindow del atributo SwitchTo. Fijaos, si ejecuto esto, se abre una nueva pestaña en blanco. Pero este método tiene la peculiaridad de que cambia el foco automáticamente a la nueva pestaña abierta. Fijaos, si compruebo el ID de la pestaña que tiene el foco ahora mismo, ¿veis que es distinto? De hecho, si comprobamos el listado de las pestañas abiertas, como veis, esta es la primera de la que partíamos. Y esta es la nueva que hemos abierto y que se ha cambiado el foco automáticamente a ella. De hecho, voy a abrir unas cuantas más. Fijaos, vamos a ver ahora la lista. Hay unas cuantas ya. Vamos a ver la que tiene el foco. Como veis, la que tiene el foco es la última. Porque es la última que hemos abierto con este método. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este método nos va a devolver siempre NUM. O lo que es lo mismo, no nos va a devolver nada nunca. Así que ahora os voy a mostrar otro método para abrir una pestaña y el cual nos va a devolver el identificador de esa pestaña. Y el método es el siguiente. Con el método execute le pasamos el argumento, que es un string. Fijaos bien, new window. Nótense las mayúsculas, ¿vale? Muy importante. Pues bien, se ejecutó esto. Como veis, se me ha abierto otra nueva pestaña y me ha devuelto este diccionario. Con la clave value, contiene otro diccionario. Dentro de value, con la clave handle, aquí tenemos el identificador de la pestaña que ha abierto. Pero ojito cuidado, muy importante. Este método no cambia el foco automáticamente. Abre una nueva pestaña, pero el foco se mantiene en la misma pestaña en la que estábamos. Si lo comprobamos de la siguiente manera, vemos que el foco se mantiene en este ID. Si listamos todos los IDs, vemos que el foco está en la penúltima pestaña. Es decir, en la pestaña que estábamos cuando hemos abierto esta. Así que eso, tenedlo muy en cuenta. Dicho de otra forma, si vamos a usar este método para abrir una pestaña y acto seguido queremos interactuar con esa pestaña, tras ejecutar este método, debemos cambiar el foco a la nueva pestaña como hemos visto antes. De hecho, voy a mostrarles exactamente cómo sería. Como este método nos devuelve este diccionario, cuando lo ejecutemos, pues vamos a guardar lo que nos devuelve en una variable. Por ejemplo, tabID. Fijaos, ejecuto esto, se me abre una nueva pestaña, el foco se mantiene en esta de aquí, en tabID tengo el diccionario que me devuelve, y en la clave value, y dentro de esta en handle, pues tenemos el identificador. Entonces, para cambiar el foco a la nueva pestaña que hemos abierto con este método, sería tan sencillo como usar switch to window y pasarle el ID, tal que así. Ahora ya tenemos el foco en la nueva pestaña que hemos abierto. Pues bien, otra cosa más que ya sabemos manejar. Las pestañas. Pa' tonto yo. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo, y si queréis que pique, pues dale al like. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!